¡Qué hombre, cabrón! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué fila! ¡El amarillo de espada! ¡Iluminaba la esquina! ¡Y ya está cerca! ¡Y ya desde la vida! ¡Qué Siracina, a mi morir! ¡Y sabía que es un día! ¡Qué a lakill Adrià! ¡Llor screens a la tabana! ¡Se cuesta celula! ¡Qué les reusse? ¡Quéendra! ¡Se cuesta celula! ¡Qué muerto! ¡Qué awful! ¡Quédies cumbre esa vida! ¡Qué el cañillo de espada! jaja grábalas wey jaja 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 se esta convulsionando jaja jaja jajaja Amarilla, por supuesto, no debe ser la niota de frente, de frente, no debe ser la vida soñada, que no ocurrió sin nada, ella sabía que ser, no había pasado, iba a beber, con flores amarillas, y cuando hay de pecho, no debe ser, jaja lo van a subir a youtube la va a subir a youtube hasta el chapa wey jaja No, 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 no. No, 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 no.